Saludos y bienvenidos a esta noticia de última hora. Y es que ayer fue el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco, quien amagó con separar su estado de la República Mexicana si es que la federación no le daba más dinero. Hoy en la mañanera, AMLO dijo que habría que preguntar a los ciudadanos si se desea romper con el pacto federal, porque un gobernador no es nadie para tomar decisiones que no le corresponden. Eh, ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federal. Primero porque si tienen vocación democrática, tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los estados que gobiernan. Primero, les recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo. Segundo, porque sería una reforma a la Constitución que tendría que aprobarse en el Congreso, con todo un proceso que llevaría a controversias que le correspondería a su vez resolver al Poder Judicial. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues estamos en temporada de elecciones y entonces se están agrupando en contra nuestras pensando que así van a tener votos. Hace unos minutos, el impulsivo gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, fue quien dijo que preguntará a los ciudadanos si desean separarse y romper con el pacto federal. Después de que endeudó a su estado, ahora quiere culpar de todo a la federación de su mala administración. Básicamente lo que dice el presidente es que esto es una actividad propia de una temporada electoral y pues simplemente no va a escuchar. Escuché la respuesta del presidente de la mañanera y tengo una respuesta muy concreta, respetuosa para el presidente de México. En Jalisco le tomamos la palabra. En Jalisco vamos a iniciar a partir de este momento la ruta para hacer una consulta a los ciudadanos de Jalisco para saber si están de acuerdo en que nuestro estado permanezca en esta relación abusiva con la federación. El presidente dice que hay que preguntar a la gente, comparto su opinión. Vamos a iniciar ya este proceso de consulta y le vamos a preguntar a los ciudadanos de Jalisco si estamos dispuestos a mantener una relación en la cual Jalisco aporta muchísimo a la federación y lo que recibe son malos tratos, groserías y desdenes como los que vimos el día de hoy. Y segundo, porque también lo dice el presidente, la respuesta que yo le diría a esto de que por vernos o darnos una cita se puede lastimar la investidura presidencial. Yo creo que el presidente reunirse con los gobernadores no le quita nada, no lo hace menos presidente. Me parece que el negarse al diálogo republicano eso sí lastima la investidura presidencial. Esa es mi respuesta e iniciamos de inmediato un diálogo y una consulta con el pueblo de Jalisco. ¿Cuándo iniciará la consulta? Voy ahorita, estoy en un evento con los ganaderos y de aquí voy a la oficina y voy a reunirme con el equipo jurídico para ver los pasos que tenemos que seguir. Pero si el presidente lo que quiere es que nuestra posición tenga el respaldo ciudadano, le tomamos la palabra. Ayer ya lo hicimos, el evento de ayer reunió una representación muy amplia del pueblo de Jalisco, pero si eso no fue suficiente para que el presidente nos dé una cita, para que el presidente entienda que está en riesgo realmente el pacto federal, pues vamos a hacerlo con el aval y con el respaldo de todos los jaliscienses. Confío en que el pueblo de Jalisco va a levantar la voz y le va a decir a la federación ya basta de tanto abuso. Este tema polémico ya tiene tiempo sonando en las pláticas de política de que si el norte se separa del resto del país, ¿pero podría esto ser posible o sería conveniente para los ciudadanos? Si tienes algún comentario al respecto, déjalo. Yo me despido, pero nos vemos más adelante en un próximo vídeo.